Muy buenos días, Venezuela, aquí está Franklin Herrera con todos ustedes para otorgarles como siempre la mejor información para ganar y para acertar los juegos del autoactivo La Granjita y vamos a estar dando también los triples para su día y para chance. Hoy día jueves, perdón, hoy día viernes 10 del año 2022 vamos a estar otorgándoles esa gran información hoy día 10 de junio, esa información caliente que tenemos para todos ustedes el autoactivo y la Granjita, información caliente. Atentos con información, es algo algorítmico, algo que relativamente el pronóstico va a estar hoy súper caliente otorgando tanto en Granjita como en el autoactivo. Atención, lápiz y papel, vamos a estar jugando en horas de la mañana el 17 el pavo, ¿ok? el 17 el pavo, vamos a estar jugando en horas de la mañana. También vamos a estar jugando lo que es el 29 el elefante para los horarios de 11, 12 o 1 el 5 el león en el horario de 10, 12, 11 y 3 de la tarde, o sea, esos horarios van a ser entre respetinos y horarios matutinos el número 33 el pescado para horas de la mañana, número 13 el mono y el número 8 el ratón. Repito la información para el autoactivo y la Granjita, 29 elefante, 5 león, 33 pescado, 13 monos, 17 pavos y 8 el ratón. Consecutivamente también vamos a estar jugando los que son suble y chance, los sorteos de hoy viernes 10. Tenemos información caliente, vamos a estar jugando de viernes hasta alzado esta información, así que tomen lápiz y papel. Vamos a jugar estos morochitos capiculantes que son 332-992 suble y chance, 332-992 las tapa, 3-9-2 y 9-32. Repito, 3-9-2, 9-32 para suble y chance. Esa combinatoria va a estar muy fuerte el día de hoy, lo que son combinatorios para su chance, ya que se otorga más de 1587 veces, han salido de todos los años, lo que es la combinatoria del 9 y el 12, que si vamos a estar jugando terminales podemos jugar 9-9, 9-2, 29-9-2. También tenemos una combinatoria hoy que es muy fuerte, que puede ser 28-5-9. Si vamos a estar jugando a hacer combinatorias en las loterías, puede ser 25-29, 28-25, el loto activo y la granjita también. Así que pendiente con información. Y recuerda que la suscripción, el especial para mañana sábado a través del 04-12-988-3529, repito, a través de envía WhatsApp, me envías un WhatsApp, te vamos a mandar la mejor información a través de suscripción, unas semanas de suscripción con muy buena información a través del 04-12-988-3529, repito, 04-12-988-3529. Y también vamos a tener la gran información a partir del día lunes, si quieres sacar tu propio pronóstico, vas a sacar gran información. ¿Cómo? Porque vamos a estar otorgando también lo que son las formulaciones para el autoactivo y la granjita. ¿Te interesa tener las formulaciones semanales? A través del 04-12-988-3529. Bueno, Venezuela, esto es todo por el día de hoy. Les deseo éxito, bendiciones y lo mejor para todos ustedes.